Adentro en lo más hondo del alma hay una herida herida que hoy me mata y hace tiempo sentí un manojo de ocaso me palpita en mi vida hay una fuente eterna de sol dentro de mí mi canto brota como del arrullo al murmullo así naturalmente como la luz del sol mi queja es espontánea canto como el arrullo de tórtola que llora bajo el rojo arrebón la tristeza está en mí como está en mí la vida por eso es que mi canto es la voz de una herida que cuando triste y hondo más sincero y mejor pues de no ser el hombre quizás yo hubiera sido en una flauta creste dulcísimo quejido o soñoso en la trova de humilde rondador la tristeza está en mí como está en mí la vida por eso es que mi canto es la voz de una herida ya que cuando triste y hondo más sincero y mejor pues de no ser el hombre quizás yo hubiera sido en una flauta creste dulcísimo quejido o soñoso en la trova de humilde rondador de la la